antes de que puedan servirle al país. Continuamos con el uso de la palabra. Senador Gustavo Petro, le damos la bienvenida y le deseamos pronta recuperación. Que Dios lo ilumine, lo bendiga grandemente para que usted pueda seguir enriqueciendo el debate político en nuestro país y en nuestro recinto del Senado de la República. Senador Gustavo Petro, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Le agradezco a todas las personas que se han solidarizado un poco en este momento que pasamos. Yo también pasé una proposición citando al ministro de Hacienda y al de Salud. Me gustaría que fuera por separado y uno por uno, de tal manera que las sesiones puedan profundizar en cada uno de los temas. Me preocupa, presidente, fundamentalmente la concepción con que se está manejando en este momento la pandemia en Colombia. Creo que es la misma de la ley siempre. Creo que es la misma. Entonces no tiene efecto la capacidad legislativa del presidente en tiempos de emergencia de modificar las leyes preexistentes en el sentido de que el mercado no va a solucionar el problema de la pandemia. Así como criticábamos en el pasado, desde el año 93, que no era posible que la salud se convirtiese en un mercado, que el hospital se convirtiese en una empresa, que el paciente se convirtiese en un cliente y que sobre ese mercado se construyeran ganancias particulares. De la misma manera hoy tenemos que decir que la pandemia no se combate con el mercado. ¿Por qué no le están llegando los recursos de bioseguridad al médico y a la médica, a la enfermera y a la trabajadora del aseo? Por una sola razón, porque la plata se la giraron a las EPS y la plata está dentro de las EPS. Es decir, continuamos el mecanismo de intermediación financiera en un momento que se meditaba, era urgencia, acción inmediata, salud pública, directa, sobre todo a la población. ¿Por qué la población hoy no se siente cómoda relativamente en su confinamiento? ¿Por qué están apareciendo las banderas rojas? ¿Por qué la intención de romper el confinamiento con tanto peligro para la vida? ¿Por qué la política social la hicimos alrededor de los bancos focalizando, como se hace en el neoliberalismo, en lo que se creen son los más pobres, en unas cuentas bancarias que, entre otras, no tienen los más pobres? Cuando debimos acudir al derecho universal, nosotros propusimos que la gente en la casa dejara de pagar las deudas. Claro, eso implica que las utilidades bancarias dejan de ser tan grandes como en el año pasado. Nosotros propusimos que se pagaran, dejaran de pagarse los arriendos. Claro, eso tiene un significado, que el arrendador deja de percibir el ingreso, pero si el arrendador deja de pagar deudas, equilibra su canasta familiar. Nosotros propusimos que se dejaran de pagar servicios públicos. Claro, eso tiene que ver con que las utilidades de las empresas de servicios públicos disminuyen, pero también la empresa... Continúa, senador. La empresa de servicio público tiene unas deudas y, por tanto, al cesar el pago de deudas, puede equilibrar su balanza, no recayendo sobre el usuario del servicio público. Si uno mira esta política de cese de pago de deudas, de arriendos, de alquileres, tendría que entrarse dentro de otra concepción, que es la concepción del derecho como universal de la población y no de la focalización, como está haciendo hasta este momento el gobierno. Si uno mira desde el punto de vista de la salud, si dejase de actuar a través de la EPS, estaríamos actuando a través del derecho universal a la salud y no del que pudo estar afiliado o de la EPS que le pudo brindar un servicio a su paciente, que convirtió en cliente. Así que, presidente, creo que hay que cambiar la concepción de la política económica y de la política de salud. En este momento, si queremos... 30 segundos, senador. Y eficiencia, señor presidente, eficiencia significa salvar vidas. Tratar la pandemia con eficiencia hoy significa salvar el mayor número de vidas posibles. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.